Bueno chicos antes de seguir con este vídeo te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo aquí en el canal y seas uno de los primeros de igual manera te invito a que si quieres formar parte de mi chat de whatsapp aquí voy a estar dejando a continuación mi número si es que me quieres mandar mensaje normalmente siempre respondo o de igual manera voy a estar dejando aquí en la caja de comentarios el enlace directo para que vayas y entres al grupo de whatsapp y hola chicos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y es que como vieron en el título de este vídeo vamos a hacer un pequeño top de las grandes desventajas que tiene este fórmula 1 así que pues bueno chicos comenzamos con este vídeo como pueden notar bueno hace unas pequeñas horas decidí actualizar el car parking aunque ya estaba en beta pero ya se actualizó y pues bueno para esta primera desventaja para la primera desventaja es que el carro te cuesta alrededor de 10 dólares vale o sea esa es la primer desventaja ahí empezamos mal la verdad el carro si está un poquito caro la verdad no se me hace tan tan bien pagar ese precio que casi son 250 por un fórmula 1 para la siguiente desventaja es que el carro en el momento que tú quieres acelerar el carro no te responde al instante esa es la siguiente desventaja que tiene este carro la verdad miren watchin watchin o sea tarda tarda mucho y en el momento que ya agarra este ya empieza a irse como loco esa es la siguiente desventaja y bueno chicos para la siguiente desventaja es que el carro o sea no lo puedo creer pero el carro no se puede modificar para nada no se puede literal no le puedes aumentar los hp no le puedes aumentar el torque nada de nada de nada esa es una gran desventaja no sé por qué aunque el fórmula 1 tiene 16 mil de revoluciones pero pues la verdad como que a comparación de un carro normal prefiero un carro normal a este carro la verdad y bueno para el siguiente es que el carro su velocidad máxima es alrededor de 550 kilómetros por hora vale a continuación lo vamos a poner a prueba quiero que ustedes vean o sea el carro en el momento que empieza a agarrar vuelo si te responde pero la verdad o sea a comparación de otros carros creo que hay otros carros que son más potentes que este a pesar de que es un fórmula 1 la verdad no no me gusta no me gusta pero bueno es cuestión de cada quien de cada quien sus gustos pero bueno como pueden notar ya vamos casi a los 500 kilómetros por hora y el carro le cuesta bastante así que pues bueno lo vamos a poner a prueba nuevamente nos vamos a poner aquí y nos vamos a ir todo derecho todo derechito todo derechito ojo así que pues bueno vamos a darle la verdad me da un poco de miedo pero bueno vamos a darle gente ojo vamos vamos a poner manual vamos en quinta vamos muy pero muy bien y es que la verdad este carro o sea a pesar de que es un fórmula 1 la verdad no me gusta no me gusta la verdad la verdad que no pero bueno como pueden notar vamos en sexta y el carro o sea no avanza no avanza mucho no avanza muy bien y bueno como pueden notar ya vamos a 500 kilómetros y ya casi vamos a llegar pero bueno si lo ponemos obviamente en modo drift el carro pues puede que aumente un poquito más su potencia pero normalmente siempre es de 550 kilómetros por hora pero bueno no se juzguen ustedes mismos y bueno a comparación de otros carros este se colea bastante se colea muchísimo y es algo que no me gusta porque en el momento que tú vas en una curva y comienzas a ir aumentando la velocidad o sea este o sea se colea machín o sea es algo que no 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 me gusta y mucho menos cuando vas en la tierra o sea es muy difícil de controlar la verdad es muy difícil de controlar tan solo vean o sea es bastante bastante y no se puede controlar muy bien así que pues bueno quiero que vean ustedes mismos vamos a darle otro jalón como pueden notar el carro tarda en responder pero bueno vean aquí va a haber una pequeña curva vamos a rebasar a este camión así que pues vean vamos a aumentar vamos a ir normal y es que ojo gente a pesar de que tenemos en la configuración en estabilidad o sea tan solo vean o sea nombre o sea se colea machín no hay otra cosa que no me guste de este carro y bueno hay otra cosa que la verdad no me gusta y es que no le puedes poner rines o sea literal no le puedes poner nada de rines o sea si tú eliges no puedes no puedes para nada o sea ni siquiera lo puedes hacer grandes no lo puedes hacer chicos nada nada de eso o sea ni siquiera puedes elegir nada ninguno de los siguientes rines o sea literal solo lo puedes cambiar de color o sea vean solo solo lo puedes cambiar de color y pues la verdad es algo que no que no me gusta para nada y bueno para la siguiente también algo que no me gusta es que en el momento que tú aceleras y este agarra vuelo o sea si tú con tantito que te descuides olvídate que el carro lo chocas en dos por tres o sea tan solo vean o sea no o sea es muy difícil de controlar la verdad o sea y queremos estabilizarlo o sea y nada y eso que tenemos la opción de estabilidad ayuda o sea ya si la ponemos pues puede que te ayude un poquito pero o sea vean la verdad si se colea bastante y es algo que no me gusta no me gusta para nada y es que ojo gente lo único que le puedes hacer a este carro es modificar la hairbox es lo único que le puedes hacer no le puedes hacer otra cosa más que esto o sea puede que si te ayude un poquito un poquito pero siento que no la verdad o sea siento que nada más esta opción de modificar la hairbox como que no a comparación de otros carros la neta siento que prefiero otro carro a tener este la verdad la verdad lo que sea de cada quien prefiero otros carros que este bueno para este siguiente punto en un cuarto de milla alrededor se llega a tardar como lo de 10 segundos más o menos o sea un poquito lento comparación de otros carros pues si este se tarda un poquito o sea vean no hemos llegado ni a 200 si ya se les contaba bien aquí ni siquiera puedes ponerlo muy muy bien así que pues bueno vamos a darle otra vez quiero que vean quiero que vean vamos a desactivar esto vamos a ponerlo así normalmente viene en en esta opción en rwd pero yo lo pongo en awd y pues bueno vean o sea el carro no o sea ahorita ya está controlando pero más o menos se hace lo de 10 segundos en un cuarto de milla y bueno chicos ya para finalizar esto el último punto es que la verdad este carro es pésimo la verdad del 1 al 10 yo le doy un 3 la verdad la verdad la verdad comparación este carro no sé al primer carrito prefiero el primer carrito la verdad no lo sé juzguen ustedes mismos pero la verdad el fórmula 1 no me gustó para nada para nada ojo quiero recalcar no estoy tirando hate simplemente estoy dando mi opinión la verdad no me gustó para nada yo los dejo a su criterio pero si quizás no lo sabían con este vídeo lo van a saber y la verdad son muchas las desventajas que tiene este auto así que pues bueno chicos hasta aquí finalizamos este vídeo cuídense mucho yo soy ricardo flores y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y